El plan y la similación de nuestros principios había sido que el mayor como heredero del trono y sustituto natural de Luis XVI, vista la cotividad de este, se proclamaría regente del rey en cuanto visásemos el territorio francés, que marcharía con sus emigrados al frente de la expedición y que los aliados seguirían únicamente como auxiliar. Pero estos se rieron del plan y nos relegaron detrás bajo las órdenes del generalísimo Duque de Brunswick, que nos hizo proceder por un manifiesto, él más absurdo, haciéndonos el favor, publicándolo en su nombre, de exonerarnos de cuánto tenía de ridículo y odioso. Sin embargo, no puedo obveter que algunas cabezas maduras de nuestro partido, como más avisadas, no les había faltado previsión en este negocio. Por ello, habían previsto en el Consejo de los Principios penetrar en cualquier punto de Francia antes de la llegada de los aliados y alimentar nosotros solos la guerra civil. Otros, más desesperados o más ardientes, aconsejaban de apoderarnos luego de los estados del elector de Anvers, nuestro bienhecho, ocupar coblanza y su fortaleza, y hacer ahí el centro de reunión de todos los descontentos, un punto de apoyo independiente del cuerpo germánico. Y cuando levantábamos el grito contra semejante perfidia y ingratitud, nos respondían que, ¡a gran mal, gran remedio! No se puede saber cuál hubiera sido el resultado de semejantes medidas que, de otra parte, más bien se adaptarían a la audacia de estos tiempos modernos que a las costumbres de entonces. Por ello mismo, no sé si yo aquella opinión, y además era ya muy tarde, estábamos demasiado empeñados con los extranjeros. Nos consideraban ya como cosa suya, y nuestra suerte debía cumplir.